Manda uno, a ver, manda otro beat ahí, siento que sí, seguimos rapiando ahí Ahí va, ahí va Lo ponen a Snoop, me parece estupendo O sea que mi school, un verde, me prendo Sean Stein, ya saben, más te se han vuelto Hido el doc, el doctor del del cuento Lo cocino rápidamente, mentes aveses te mienten Dicen tener otra vida diferente a la que pasaron de adolescente Soy el martillo, siempre el dedo y al clavo, siempre Barras de guerra a fuego, luego del ego, de Glew vengo y te enseño del juego Voy a salir adelante, desde luego, me los paso suavecito como el Diego No soy un mar ahora, pero voy a tener a mi mujer viviendo también como a Madonna Te salen cara, brodas, yo no soy como ese policía comiendo la dona, yo las bajo todas No soy Tego Calderón, pero la caldera está prendida con mi dom Yo los pongo en albidón, son las cosas como son No soy Superman, pero soy un men que tiene un nombre pronto Mi ingenio, vengo de la rima antes de ese milenio Mírame, bro, no tengo un estilo caribeño Es más como el de Ronaldinho, me río de ello como vos patiño La pongo y se la saco, allá también ranchando con los pies de bursaco Saben que yo me destaco, nunca me caí en el paco con macaco Oh no, más maldad, quiero yo más lealtad Mundial es la estrategia, mírame aquí En del infierno tirando bombas iraquino El mensaje te dirá a ti, telepatía que yo traje para ti En un subaya con frío voy tirando mucho free y los hago cagar de calor Apreter enter por favor, o internerse si no lo hacen con amor Ahí dice Ceci, yo rimo de una forma sexy Soy flexi, ya lo si, crecí escuchando al rey si Esteban Lamote estuvo aquí Yo tengo a Lamota por allí Fumando como el maestro Roshi Me como MCs, loyes como el sushi por su shit Que se vayan a la mierda, no los quiero aquí Estoy más jodido, si no tengo el bocini Los como, como capellitini Soy el capo, me hacen los petes cuando yo exploto el midi Mi dinámica forma de rapear te hace pensar A Casey O lo quiero saludar Soy pro, soy el 666 Soy el senseis de 16 MCs Al ejecutar, los hago aprender rápido Los dejo pálidos Quedan mal viajados como tomando o ácido Yo siento que el lugar está más cálido No me hables de old school Amino No, nadie me examinó Este por el quinto escalón Camino No quiero un Grammy, bro Yo quiero caminar y tener mis temas grabados Perdón si no es de tu agrado Nunca rimo trabado Soy alto jefe, el esqueje que he dejado Hizo que no se quejen ni los futuros ni los pasados Es que quejen que tengo a la hora de diferenciarme hermano Como la parto esquiles que reparto Vengo de los altos aunque no me distinguía tanto Soy de la tierra del tango Lucasango, el papá de esos guachos Groto se escuada acá siempre representando Un parque es tan dolido Como dicen los chestos, este guacho está ido La rompe, yo quiero ir a una comp Es el doctor Loven Dios, si quieren que yo sea torpe Que me trabe O que tu guacha en la jeta le acabe Le mando el flow romanticón Siempre perfección, terrible Si no fuera por lo feas que hacen esos giles Serían invisibles Yo, es tan así La maconeada la colgó Es el doctor Loven Entre algunos medios Vlogger se equivocó Entendés que en el flow yo le mando rápido Le mando ácido Entendés que siempre a tu guacha le echo un polvo mágico Y le mando trágico Entendés amor, rejugado, juguete Tu guacha, entendés, me hace un pete Shout out para Uruguay, para el peque Para la guacha que manda mensaje Vos sabés que esto es real, no es un personaje Más de uno que en el comentario se la manda Como la guitarra del otro corte Miranda Chicago Entendés los giles tan zarpados Se quieren matar porque no me trabo Le que la chupen lo fecan Le saco las caretas Saben que en la sheca Yo soy alto atleta Quiero los dólares Esos giles son alto gato Le saco su collaré Entendés que los giles Cristina es una chorra Es el otro love, te vuela la corra Una vez más, una vez más Entendés rapeando, manda de problema Erocripita, Fernández Es el otro love que la chupé en la cima Y también los de Lander Yo sé del doctor love que se expande Mi nombre es Coquín Pop Llega el doctor love Explota muchas rimas como una bomba Maltop Y los giles haters entran en shock Shout out para el P.T. Alvarez Entendés vos sabés estar un par en las cárceles Espero que salgan Es el doctor love, ahí los raperos parten nalga Entendés mi ñerincana Espero pronto salgan What the fuck doctor love Termina el beat Entendés igual Yo sigo cumpliendo shit Bitch Ladies en chené man Yo Yo Dice clap Yo le pego al bombo siempre Es el K-L-A-N Obvio que la mueve el clan nene Very good El talento de Dios en mis genes O lo hago desde nene No pero que la rima frene Y dice plaza madre Yo me desmadré Rapeando con mis compadres Escuchando una tarde adré Y a Eminem en esa plaza de Gleu Yo lo sé Lo hago por mi creo Esto es pa' mi Yo lo gané Y No estoy cancelado Ñeri Estoy totalmente cebado Rapeando heavy Levitando Talento inédito Mostrando Y Lirías es una palabra Que están poniendo Pa' que vaya rimando Y ese nombre Lo inventé yo Con otros hombres de mi noble Grupo El Franco También otro bro Las drogas a veces se celebro Lo descalabro Otras veces el tercer ojo Me lo abrió Ey Me cogí MCs Cojos en el quinto No soy un distinto bro Algunos no saben Que no me extingo No soy como un ternidor Estoy hirviendo No No están viéndonos No sé Si no es un rap de cine En la luz yo llegué Y no empatine Lo hago para esa gente Que sabe que el barja la define Si muero contento Por haber logrado Lo que hice con esquiles Afines de miles De motivo Y we Que voy fumando aquí Dicen que animal que soy Y obvio que eso es así Ya lo sé si Me enloquecí Rapeando crazy Mis rimas a veces son sucias A veces salen sexys Saludos para el réplica Rapeando en modo epic La boca te pica Sacame una pic épica La boca te pica Como la nariz en la party No hay derecho a réplica Rimo en modo automático No voy en auto de otro O si si porque tengo manager Y ya no hay viáticos pagados Ahora soy un renegado Los dejo ejecutado Chino como cumblao Cuantos MC de culiao Los dejo a un blao Wow Dicen Juan Yodo Tiro el flow Si color flúor Lo que doy El COVID me dio un disco Que me va a dar más vida Y más amigos como yo Estoy demonio O estoy del moño O estoy con un amigo Que no tira un freestyle erróneo Decime si no es como Tony Montana O van un par con la peli montada Y nunca tocaron un tramontina Y se tomen Tomi Montana O esa rima estuvo perdida O no entraba Putos con la cula sucia Con mi ranchada No estaban ni estarán No molestaran a esta gente peculiar Me llaman paculiar MC que no saben gesticular Lo hago así de película MC pegados con plasticola Cola y cola Colaboraciones hacen todas Pero no caen a sus jodas Nova Yo soy la bomba supernova Broda Ha sido que te tiro a toda hora Yo iba al jala Y ahora el va al jala Se irán todos por joder Con mi cola La dupla La fusión Que te deja cerrado Ahora Sin demora Mira la aurora Boreal Me la devoro En un tazón de cereal Que se re Al ahora Que se rían señora Mi diseño Te lo enseño La concha de la lora Saludos para el sang El killer Es el nombre que me dieron A mí entre actores Y hay miles Lo que a mí Me define Entre ser killer Es que vivo Ejecutando giles Con esquiles Dile Fumando misiles Yo Fumando misiles Con rebe y dile Motherfucking guachines Estoy rapeando Callarao para moreno Original real En la noche Un trueno Escupo bruneno Escupo la llama Puedo rapear Hasta que empiece El otro programa No busco fama Cuando se muere En un paralpiso Yo tiro brama Con Bartolo Adentro Por lo que no están Estoy con clan Motherfucking sueño Cumplo siempre Al toque rompo Tu castillito Lo de los sueños Es el doctor Lo de los barrios porteños Es el duro Me atrapo el camino oscuro Pero tengo futuro Llorado para San Martín Vengo rapeando Desde muy guachín Córdoba represent Vengo rapeando Antes que exista El internet Sharao para Villegas Ahora que nadie se mueva Comenten toda la gente Conectada Que se ceba A Edo Ni al diablo Yo le tengo miedo Saben que a los giles Siempre voy a prender fuego Urlingán Sharao para Saben que le mantengo La universidad A los hijos del chatrán Dos tapos pa los chatrán No se confundan Vos sabés Vengo donde los pibes Desenfundan ¿Cuál fue? Atafaka en la pistola ¿Entendés? Ya lo dije Y puedo decirlo ahora Si quieren yo la saco ¿Quieren que lo mato? Es el doctor Lo caigo en cana Por asesinato Hortigosa Tengo una casaca Que es hermosa Es el doctor Lo ve Va a caer Rompe baldosa Cuando suena Entendés Que este es el flow De mi condena Es el motherfucking Rap Desayuno Almuerzo Y cena Yo escucho cucuyuela Pero puedo rapear Hasta que ardan las velas Que chicas Soplo las velas It is happy birthday Es el doctor Lo ve Motherfucking Fucking Semse Pablito Lescano Entendés Que así rapeamos Entendés Sin teclado Igual los giles Sáquenlo Sacamos Del teclado Sáquen la patita Entendés Rapea el doctor Y tu chica Se excita Trae lubita Pongo patita Y Gavino Silva Si tiene problema Y guacho Cualquier cosa Silva Doctor Motherfucking Suena Es el de Solano Allá Es zona sur A todos Todos mis hermanos Indio Va a Zambera Iba a venir hoy Pero sabés Que estos tweets No es pa' cualquiera Ey motherfucking Salas Pikachu Me pego al beat Como Tiago Se pegó a Taichu Es el doctor Lo ve motherfucking Pa' la crew Me chupan las chotas Las repros Y todas las views Con mis chotas Le hago sombra A las crews Bitch Le mando Acá es la de los mejores beats Qué onda A mí me van a decir Requerado Yo Le meto Te cuento un secreto Controlo los cinco elementos Lo siento O el tiempo Se llevan las vergas Adentro Si no saben de esto Tal lento que presto Tal lento que muestro Rapeando perfecto Me siento siniestro Si a veces no convido Yo Soy híbrido Estoy ebrio, no Así que Pida perdón Que Yo tengo hueldón Que Te enseño gel Como gel Cuando y el donde Se rompe una comp Llego a ese profe No tengo la cadena Más pesada La rima Tampoco me sale pensada No fumo esa flor De mierda prensada Mis flores plantadas Nos trae mi hermano Mi hermana La hierba más cara Mira No tengo más caras Viva Me salen las alas Viva Saludo pa'l Dani Viva Esa base Que M que es mía Mi labia nunca se extravía Escribo y no dejo sangría La sangre no es de mi fría Giles se confían Tirando esquiles Copiando misiles copiados Yo tirando esquiles Matando a los pibes Ejando sus cuerpos Homblao Se quedan callados Rapeo y me dicen Wow Los dejo nocaos Llegó el underground Llegó su papá Pégame esta rima No se va a escapar Volando la chapa Yo soy el más rapa Yo vengo del pasto Del Vinos en jarra De ese holocausto De gente que se drogó Y quedó al borde De infartos De padres muy hartos De hijos encerrados En cuartos Estando tan hartos Deseando matarnos Deseando volar Los sesos A voz de progreso Luego me enderezo La pienso Y no me avergüenzo De sonar siempre es inmenso Mil días de todo conocimiento Que ahora te presto Me salen perfectos En todo momento Porque cada palabra Que digo Sobre el bicho La siento Nada se piensa Nada es vergüenza Nada de mierda Pura la jerga Que expreso MCs están presos De sus propios pensamientos Por estar impresos En lo que expresó Esa foto Con la guacha Dando un beso Y yo Yo no Yo agarro un lixo Y el mono Temático modo De ser dramático Y todo Sintáctico el bobo Sintácticas rapean todo Simpáticas formas De hacerlos Y distintos modos Yo los jodo a todos Estoy más chino Que en un pobo de morodo Rimo cómodo Y todo innovo Me invitan a eventos Y no voy Porque no soy bobo No rancho con todos Me quedo con los míos Y no me jodo Me joro Voy por todo Dame un globo de oro Yao Para mis amigos Evaporo rima Por los poros Estoy en la cima Y estoy solo O sentado con mi hermano Compartiendo un trono Los estrono Tengo el cronómetro De crono Les veo cara de bobo Y todo A veces por esa foto No arrobo Yao Ah, por mi cara Ahora arrobo Ah, por mi cara He pasado Y he hecho cosa Que han hecho todo No bro No bro Yo rapeo Y cobro Por mi logro No, no Nunca cholo No, no Nunca chorro Bobo Y los chorros Están haciendo Bigsboss Escuchando esta mierda Ya, 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 le pusieron alto vida clave, a mí es muy menzana, me tiraron a la cancha, ese güey es re flaca, mamá.